Ex militar que fue revelado prematuramente de sus deberes y fue incluido en la lista negra después de hablar sobre cuestiones relacionadas con el espacio. Asegura que Estados Unidos posee una tecnología para llevar a una persona a cualquier parte del mundo en una hora. El reciente retirado Teniente General de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Stephen Cawas, dio una conferencia el mes pasado que parecía indicar aún más que el próximo gran campo de batalla será en el espacio exterior. Si bien el liderazgo militar está sacudiendo los sables espaciales, no es nada nuevo. La conferencia de Cawas incluyó comentarios que insinúan en gran medida la posibilidad de que el ejército de los Estados Unidos y sus socios de la industria ya han desarrollado tecnologías de próxima generación, que tengan el potencial de cambiar drásticamente el campo aeroespacial de la civilización humana para siempre. Stephen Cawas señaló en una reciente conferencia que su país dispone de una tecnología que podría transportar a personas a cualquier parte del mundo en menos de una hora. Las declaraciones de Cawas dieron a entender que el ejército estadounidense y sus socios de la industria ya han desarrollado tecnologías de próxima generación, con el potencial de cambiar drásticamente el campo aeroespacial. Este desarrollo puede construirse hoy en día en tecnologías que no son experimentales, para llevar a una persona desde cualquier parte de la tierra a cualquier otro lugar en menos de una hora. El comentario es tan solo una de las afirmaciones realizadas por el exmilitar y parecen indicar que podríamos estar cerca de un gran salto tecnológico en lo referente al transporte. Según él, esta revolucionaria tecnología tiene el potencial de hacer obsoletas las capacidades aeroespaciales existentes. Cawas ha sugerido además la necesidad de que el ejército estadounidense impulse la inversión en tecnologías espaciales, teniendo en cuenta los avances de otras naciones como China y Rusia. ¿Quién es Stephen Cawas? Según su biografía oficial de la USAF, el Teniente General Cawas se gradúa en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con un título en Ingeniería Astronáutica, y también tiene una maestría en Políticas Públicas de la Escuela del Gobierno de Kennedy de Hardware. Cawas anteriormente se desempeñó como comandante del 47 Grupo de Operaciones en la base de la Fuerza Aérea de Languilich, y la cuarta ala del combate en la AFB Simon Johnson. Cawas cuenta con más de 3.300 horas de vuelo y más de 650 horas de combate. El Teniente General Cawas se desempeñó recientemente como comandante del Comando de Educación y Entrenamiento Aéreo, en la base conjunta de San Antonio, pero se retiró en agosto. Según algunos informes, Cawas fue relevado prebaturamente de sus deberes, y fue incluido en la lista negra para su promoción después de hablar sobre cuestiones relacionadas con el espacio, a pesar de tener una orden de mordaza en todo el servicio. Cawas declinó a hacer comentarios sobre los informes y se retiró el 1 de septiembre de 2019. A pesar de la controversia en su entorno a su destitución en su puesto, algunos analistas de defensa y propios partidarios del Teniente General Cawas dentro de las Fuerzas Armadas estaban sugiriendo antes de su retiro que debería ser nombrado comandante de la incipiente Fuerza Espacial del Pentágono. Cawas ha publicado varios artículos de opinión en los últimos años, presionando para que el ejército de los Estados Unidos asuma un papel más importante en el espacio, a fin de garantizar el dominio económico estadounidense, y lo que él ve como la continua proliferación de los valores estadounidenses. Cawas pronunció en una conferencia el 20 de noviembre de 2019 titulada La necesidad urge de una fuerza espacial de los Estados Unidos. El amplio discurso de Cawas describió el poder de las nuevas tecnologías para revolucionar a la humanidad, haciendo referencia a la ventaja competitiva del descubrimiento de fuego ofreciendo a los primeros humanos, y el valor estratégico que las armas nucleares ofrecían superpoderes del siglo XX. Cuando se trata de tecnologías revolucionarias actuales, Cawas dice que el poder del espacio cambiará el poder mundial para siempre, y que depende del ejército de los Estados Unidos aprovechar ese poder. Como historiador, reflexionando sobre el hecho de que a lo largo de la historia de la humanidad, la tecnología siempre ha cambiado el poder mundial, pero la historia de rechazar lo nuevo y mantener aferrarse a los paradigmas del pasado es porque ninguna civilización durará para siempre, y los valores son superados por otros valores cuando otra civilización encuentra una forma de encontrar una ventaja competitiva. La naturaleza del poder o lo tienes y tus valores gobiernan o no lo tienes y debes someterte. Vemos que se juega de nuevo y de nuevo en la historia se está desarrollando ahora. Como ha sido común últimamente, el Teniente General Cawas cita los crecientes avances militares y tecnológicos chinos, como la razón por la cual los Estados Unidos deben ir mucho más en nuevas tecnologías basadas en el espacio. Podemos decir hoy que somos dominantes en el espacio, pero las líneas de tendencia son lo que hay que mirar, y nos pasarán en los próximos años, si no hacemos algo. Ganarán esta carrera y luego pondrán obstáculos al espacio, argumenta Cawas, porque una vez que alcances el terreno elevado, ese terreno estratégico alto son las cortinas para que alguien que intente llegar a este terreno elevado detrás de ellos no pueda. Cawas afirma que China ya está construyendo una armada en el espacio, completa con los equivalentes basados en el espacio de acorazados y destructores que son capaces de maniobrar y matar y comunicarse con dominio y los Estados Unidos no lo tienen. El discurso se centra en la tesis de que Estados Unidos necesita una fuerza espacial para contrarrestar los avances chinos. El espacio es la arma para la economía del siglo XXI, una economía en red que dominará cualquier economía terrestre lineal en los cuatro motores de crecimiento y dominio que cambiarán el poder mundial, transporte, información, energía y manufactura. El nuevo mercado establece los valores para ese mercado, y podríamos tener el mercado con los valores de nuestra constitución, o podríamos tener los valores que vemos manifestar en China. Como hemos informado anteriormente, ha habido indicios de nuevas tecnologías radicales en desarrollo por parte de los militares, y al igual que en el discurso Cawas, los avances chinos han sido citados como la razón por la que las necesidades tecnológicas tienen que aumentar. China ha estado expandiendo rápidamente su presencia en el espacio en los últimos años, colocando un módulo de aterrizaje en el lado opuesto de la luna a finales de 2018, en lo que algunos dicen fue un impulso para explorar los recursos naturales con los que desarrollar un centro de fabricación lunar permanente. China también ha estado desarrollando aviones de nave nodriza, desde los cuales se podrían lanzar rápido e impredeciblemente aviones al espacio y a otras cargas útiles en el espacio. El país también ha estado lanzando varios satélites sorprendentes en los últimos años, que según algunos analistas podrían usarse en la guerra antisatélite. Más allá de todo esto, han estado invirtiendo fuertemente en el programa espacial, que incluye muchas facetas en las tecnologías espaciales tripuladas y no tripuladas, que rivaliza y de alguna manera superarán a la de los Estados Unidos. Kawats argumenta que los científicos, ingenieros, historiadores y estrategas hoy han estado presionando al Congreso de los Estados Unidos para que financien más y más rápidamente la fuerza aérea espacial y estas tecnologías asociadas, pero todavía hay algo de retroceso y confusión sobre por qué se necesitan actualmente. En última instancia, Kawats argumenta que Estados Unidos debe ser capaz de llevar el poder cinético, el poder no cinético y el poder informativo al campo de batalla más barato y más rápido que sus adversarios, para garantizar una ventaja estratégica en el espacio. Todo esto está preparando el escenario para una nueva carrera espacial, que beneficiará a la humanidad al promover el desarrollo científico y tecnológico, o está marcando el comienzo de las condiciones para la primera gran guerra espacial. Solo el tiempo lo dirá, pero según Kawats, las tecnologías necesarias para ganar esa guerra pueden ser más hechos científicos que ficción. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!